Como arquitecto venezolano entiendo claramente la dificultad que implica para algunas familias poder construir con bajos ingresos económicos. Es por eso que he decidido traer para ustedes esta propuesta de diseño con dos alternativas para una vivienda de 52 metros cuadrados, capaz de albergar tres dormitorios, living, comedor y cocina y un baño que es lo suficientemente funcional como para satisfacer el requerimiento de una vivienda con tres dormitorios. Con dos alternativas de diseño los invito a visualizar el interior de esta propuesta de diseño que realmente es altamente funcional, estética y concebida para ser de muy bajo costo. De hecho, según los cálculos preliminares, esta vivienda podría ser construida con unos 8000 dólares. Por supuesto, esto depende mucho de las características constructivas o técnicas que se realicen para la construcción, materiales involucrados, revestimientos y por supuesto también la ubicación o el país donde usted se encuentre. Como podemos apreciar, uno de los detalles interesantes de esta construcción tiene que ver con el tema del baño y las características de funcionalidad que este presenta. En un diseño basado en una superficie de 8.10 x 6.45 para 52 metros cuadrados, tenemos tres dormitorios, living, comedor, cocina y un baño. Ideal para una familia de 5 o 6 personas e incluso como concepto gubernamental para vivienda de interés social. Considerando que la mayoría de las viviendas de interés social manejan un rango de área de aproximadamente 45 metros cuadrados y dos dormitorios, esta propuesta de tres dormitorios se adecua un poco más a la realidad social de la mayoría de las familias a nivel mundial. Con dos alternativas de diseño planteamos también la posibilidad de adosamiento ya sea a la parte posterior de la vivienda o a la parte lateral de una de las caras de la misma. Bajo este criterio pues consideramos la posibilidad de que este diseño se adapte a cualquier requerimiento, lote o terreno según su posibilidad. Como propuesta de diseño interior planteamos colores claros, paredes en color blanco con la finalidad de dar una amplitud visual mayor a la que las dimensiones presentan. Como alternativa para la construcción de esta vivienda se está planteando la posibilidad de usar muros de ladrillo directamente usados como muros de carga sin estructura de hormigón, simplemente que los muros sean el soporte de una cubierta liviana, de esta forma abaratar costos en elementos estructurales. Como pudieron apreciar en el recorrido el baño está concebido de forma muy particular, de tal forma que la ducha, el inodoro y área de lavado así como el lavamanos estén separados, de forma de que puedan ser utilizados por varias personas de forma simultánea, esto para responder un poco a las necesidades de una vivienda que tiene tres dormitorios, pero en dimensiones reducidas. En tal sentido, si analizan las vistas en 3D que voy a mostrar sin la cubierta de la edificación, notarán que este baño puede ser utilizado por cuatro personas de forma simultánea. Por supuesto, esto en condiciones muy particulares. Aquí podemos apreciar la disposición de la propuesta con acceso frontal, el cual dispone de este baño que está adyacente al baño y a el dormitorio principal, el cual dispone de dimensiones ligeramente más amplias que los dormitorios secundarios. Y ahora los invito a ver el exterior de estas viviendas a través de unas imágenes renderizadas que le permitirán a ustedes seleccionar la que consideren más adecuada para su requerimiento. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban al canal y que soliciten sus diseños a través de los números de contacto que ven en pantalla. Esperando que estas propuestas sean de su agrado y de la utilidad principalmente de las personas que realmente necesitan una solución habitacional de bajo costo, me despido hasta un próximo video. Los dejo con este pequeño recorrido exterior, así que disfruten y muchas gracias por su atención. Los dejo con este pequeño recorrido. Los dejo con este pequeño recorrido. Los dejo con este pequeño recorrido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.